Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, preparándonos siempre para unas fiestas especiales, hoy les traigo un tip súper, súper, súper chévere para que todos ustedes se animen y, bueno, háganlo en casa. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, vamos a necesitar un hilo donde vamos a trabajarlo a dos brazadas para que podamos empezar a hacer costuras largas. Vamos a iniciar un círculo, en este caso trabajamos un círculo de 30 centímetros y vamos a rellenarlo. Cuando ya lo tenemos relleno, simplemente lo que yo voy a hacer es cerrar esta parte del círculo. Entonces vamos a trabajarlo en forma de cruz para que él quede muy, muy bien sellado. Tomamos de un lado, tomamos del otro, pasamos nuestra aguja de lado a lado. A medida que nosotros vayamos haciendo puntadas, vamos a ir halando nuestro hilo. Y vamos a seguir haciendo que este centro quede bien cerradito. Cuando el hilo está así largo, suele pasarnos esto, hacer lo que se nos hacen pequeños nudos. Cuando se nos enrea el hilo, simplemente desatamos el nudo y seguimos con nuestra costura. Cuando ya tenemos nuestro círculo aquí ya cerradito, me voy a ir con mi aguja y vamos a ir de todo el centro, me voy a ir hasta la parte de arriba. Ahora, llegamos a esta parte y vamos a empezar a trabajar la división de nuestra calabaza, buscando entrar nuevamente en el centro. Saco mi aguja, hago presión, hacemos presión y simplemente voy a tomar hacia el otro lado, dejando un espacio prudencial para la primera costura que va a ser en nuestra cara. Nuevamente, entro con mi aguja y volvemos a salir al centro. Acá, en esta parte, voy a hacer suficiente tensión y vamos a ir apretando las dos partes del centro que nosotros hicimos. Llegamos, llego acá, para asegurar, entonces voy a tomar este hilo y lo vamos a pasar nuevamente haciendo doble puntada hacia un lado. Busquemos no soltar el hilo para que la puntada nos quede mucho más fija. Llegamos, llego acá a esta parte de arriba y con esto aseguramos para que esta no se nos suelte. Vamos a tomar otra puntada que va a ser en el centro de estas dos. Tomo de aquí a acá, hago el centro, tomando una, aprieto y dos nuevamente. De aquí voy a bajar y vamos a asegurar el hilo. Retiramos, siempre vamos a ir buscando que cada vez que nosotros hacemos una puntada, la hebra que nosotros estamos trabajando en hilo sea lo suficientemente larga y nos alcance para poder terminar las puntadas completas. Ahora, buscando nuevamente el centro, me voy a ir aquí. Y vamos a hacer lo mismo dividiendo estas dos partes. Tomo una y dos veces. Una y dos veces. Ahora acá al centro. Me voy haciendo lo mismo. Una y dos veces. Aquí aseguro muy bien y voy nuevamente a irme hacia la parte de aquí abajo. Vamos a iniciar ahora, vamos a marcar la parte de nuestra nariz. Haciendo uno, dos, tres, cuatro puntos en todo el centro. De la parte de abajo voy a salir a uno de estos puntos. Y vamos a iniciar a hacer una carita, como las caritas que hemos trabajado en la técnica soft. Vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer una puntada básica, una carita sencilla. Llego aquí, me voy al lado. Volvemos a hacer lo mismo, introduzco, sacamos mi aguja. Buscando que la hebra no se me devuelva. Cuando ya lo tenemos así, voy a trabajar una y me voy al otro lado, haciendo lo mismo. Por encima. Hacemos esto. Voy a sacar los orificios de mi nariz. De esta manera. Bajamos. Y voy siempre en cruz. Llego acá, aprieto muy bien y voy a sacar mi naricita. Haciendo puntada frente a frente para asegurar. Bueno, si se perdieron algún paso de esta parte, yo los invito a que ustedes entren a nuestra página de YouTube, Hogar TV Channel. Ahí ustedes van a encontrar más tutoriales de la parte del faccionado donde van a estar explicados paso a paso. Vamos ahora de la parte de la mitad de esta parte y voy a subir nuevamente hasta donde está el ojo. De aquí a acá voy a pasar tres veces. buscando hacer la parte del cachete. Lo mismo voy a hacer pasando en diagonal al otro lado y vamos a empezar a apretar. Cuando el hilo ya no se devuelve, eso quiere decir que ya nuestra puntada está totalmente fija. Entonces, simplemente yo puedo cortar en esta parte, saco a cualquier parte de mi hilo, alo un poquito y cortamos la hebra y la desaparecemos. Y nuevamente siempre tenemos que asegurar cuando inicia. Aseguramos la puntada y vamos a ir en este caso a uno de los puntos donde terminamos. Voy a salir aquí a un ojito. Bajo nuevamente aquí a mí a la parte de la boquita y voy a pasar una puntada frente a frente. cuando tenemos el hilo así larguito es normal que nos pasen que nos formen este tipo de nudos. Simplemente deshacemos y nuevamente apretamos. Llego aquí en esta parte. Lo que voy a hacer acá es apretar para formar mi boquita. y nos vamos a ir de arriba abajo y vamos a desaparecer nuevamente esta puntada. lo que les decía en este caso estamos trabajando una técnica muy 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 fácil una carita con puntada sencilla. Voy a trabajar ahora vamos a trabajar acrílico en color naranja voy a tomar un pincel de brocha seca quitamos muy bien nuestro exceso y vamos a empezar a aplicarle por el borde de nuestra calabaza teniendo en cuenta haciéndolo de arriba hacia abajo quitamos exceso voy a ir a la otra parte doy la vuelta y en el centro emparejamos damos la vuelta emparejamos emparejamos cuando nosotros estamos así vamos acá en la parte de abajo vamos a hacer la sombra y la parte de la cara la vamos a trabajar un poco más delicada vamos a darle un poquito de sombra y la parte acá del la frente vamos a hacer un poquito más oscura vamos ahora a trabajar un tono más oscuro en este caso voy a trabajar el color caramelo con el mismo pincel retiramos el exceso voy con mis manos a aplanar un poquito el pincel y vamos a hacer la división de la parte de las calabazas quitamos el exceso aprieto y hacemos la división aquí en la partecita de la cara solamente voy a trabajar un poquito en este tono me voy a ir con un color de rubor aplico el color quitamos muy bien el exceso y vamos a trabajarle un poquito aquí en los cachetes vamos a ingresar en estas partes con ayuda de pintura negra y un pinta punto voy a hacerle unas pequitas trabajo acrílico negro en este caso voy a ayudarme del cabo de un pincel y voy a hacer un ojo básico vamos a hacer el centro y con un pincel liner vamos a hacerle las pestañas y vamos a maquillarle las cejas cuando ya tenemos estas partes listas nos vamos a ir ahora con ayuda de nuestra pistola de silicona y vamos a trabajar vamos a iniciar con nuestra pistolita y vamos a ayudarnos a hacer la decoración de nuestro adorno voy a poner un tronquito vamos a poner uno hacia un lado hacia el otro lado a medida que se vaya secando la silicona vamos a ir haciéndole presión para que todas las piezas que nosotros estamos poniendo se queden en el puesto que nosotros queremos y voy a trabajar dos hojitas de lado a lado haciendo suficiente presión bueno espero que les haya gustado este proyecto que lo puedan utilizar que puedan trabajarlo de pronto no sé en una vitrina en su casa para recibir nuestros hijos para muchas cosas y por qué no para generar otra fuente de ingreso recuerden con nosotros y con call revistas ustedes van a encontrar una opción totalmente diferente de hacer un negocio y por qué no trabajar también con nuestra familia en casa mi nombre Rosita García redes sociales arte y diseño FOMI también me pueden encontrar en el facebook de call revistas vamos a tener también nuestras líneas telefónicas y whatsapp 310 814 8585 y el 321 421 0449 ahí ustedes pueden dejarnos todos los comentarios pueden también preguntarnos cualquier cosa que necesiten de esta revista y de otras más y bueno espero que en youtube estén muy muy conectados en hogar tv channel manito arriba compartir y espero estar aquí en otra nueva oportunidad acompañándolos y trayéndoles muchas más creatividades para que ustedes desarrollen en casa un beso a todos nos vemos muy pronto